Mámarizate, Guayali, Nuguchi, Somoza, Niatana Nugubu, Uate Puyabama no pagamos nito, pero su puto no te pagamos en la Tagaleñito pe, agrupación, los Mámariz. Mámarizate, Guayali, Nardana Nuguchi, Agrupación, los Mámarizate, Guayali, N farkín, los Mámarizate, Agrupación, los Mámarizate, Guayali, Nardana Nidua, Somosanuguchile, kasabu ahubiae Somosanuguchile, kasabu ahubiae Alubasinyababita paku, arumungapapa Alubasinyababita paku, arumungapapa, kasabu ahubiae Elubabujayababago, o jaguruyaru Alubabujayababu, o jaguruyaru, kasabu ahubiae Elubabujayababago, o jaguruyaru Alubabujayababu, o jaguruyaru, kasabu ahubiae El Buenguillo Nuguchile, ropibu ahubu 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 El Buenguillo Nuguchile, ropibu ahubu 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 ahub Loura no gudile, mero malamuga Loura no gudile, mero malamuga Somoça no gudile, cansa buango vem aí Somoça no gudile, cansa buango vem Loura no gudile, mero malamuga Loura no gudile, mero malamuga Somoça no gudile, cansa buango vem aí Somoça no gudile, cansa buango vem Loura no gudile, mero malamuga 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 Loura no gudile